En Mexicali, el sector empresarial, en conjunto con las autoridades de seguridad pública, planea colaborar para hacer más atractivo la inversión en el Estado. ¿De qué manera? Bueno, pues reduciendo la delincuencia. La mañana de este martes se sostuvo una reunión entre representantes de Index y Seguridad Pública, con el objetivo de coordinar labores para establecer zonas de patrullaje, así como operativos durante las salidas y entradas de los trabajadores de la industria maquiladora, para así evitar asaltos a los trabajadores. Se plantearon como prioridades mejorar la seguridad vial y establecer cruces viales. El sector empresarial se comprometió a ayudar a mejorar la situación que enfrenta la ciudadanía en el tema de inseguridad. Y pues nos interesa mucho que la ciudad sea segura, que sigamos motivando a las nuevas inversiones, que las inversiones que ya tenemos en Mexicali no las descuidemos, que se mantengan y se fortalezcan. Habemos empresas en el sector, bueno, que a lo mejor producimos algún producto, algún servicio que pueda ayudar en ese equipamiento, en esa preparación de una mejor policía y con todo gusto lo vamos a apoyar. Así mismo se comentó que serán donados dos canueve por parte del sector empresarial, los cuales ayudarán a hacer revisiones esporádicas a las empresas, para decomisar armas o droga que se pudieran encontrar, así como descubrir posibles robos hormiga. Bueno, principalmente estamos ahorita en la donación de dos caninos, ¿no?, que van a ser para la propia unidad canueve de la policía municipal, que junto con otros tres que fueron donados por el sheriff de Riverside, y tres más que se están adquiriendo, pues ya tendríamos alrededor de diez binomios, ¿no?, que están en proceso ahorita de entrenamiento y adaptación con sus manejadores. Igualmente durante la reunión se habló de llevar DARE a la industria como escuela para padres, como una medida preventiva para identificar el uso de drogas en los hijos. Señalaron como muy necesario el trabajo de padres de familia para erradicar la problemática con la drogadicción y el alcoholismo, de la cual emergen temas como el vandalismo y la delincuencia. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, Tiffany Abish.